Bitis Plaint, tutor para perros indicado para la actitud del cuerpo. Tutor para la actitud del cuerpo para perros. Realizado para asegurar el soporte de la articulación radiocarpal. La varilla metálica está hecha de un material modelable y está insertada dentro del tejido del tutor. La varilla sigue la parte posterior del antebrazo y se extiende hasta el cojín plantar. Además, es posible poner una vendaja de protección al interior del tutor. Gracias a sus características, el tutor puede ser utilizado para curar patologías cuales hipertensión del cuerpo, distorsiones de los ligamentos, estiramientos, infracciones óseas de ligera entidad donde el tratamiento conservativo pueda sustituir la intervención quirúrgica. El tutor ha sido realizado con material respirable y puede ser utilizado también después de la intervención quirúrgica. Talla X, X, S hasta 2 kilos, X, S hasta 5, 7 kilos, S hasta 15 kilos, M hasta 25, 30 kilos. L hasta 30 kilos.